Recientemente residentes en los distritos municipales Antonio Guzmán Fernández, Aguayo y Zenoví denunciaron la situación que padecen porque reciben el agua potable contaminada, imposible para las necesidades básicas. Cuestionamos al director regional del Instituto de Agua Potable y Alcantarillado, INAPA, el ingeniero César Martínez, quien negó la versión ofrecida por residentes, asegura que trabajan para resolver la situación. Nosotros hemos hecho la investigación del lugar. El agua lo que está llegando es un poco turbia. No está llegando con contaminación de veces fecales porque en primer lugar nosotros no tenemos sistema cloacal ahí. Ellos usan lo que se llaman propósito séptico. Lo que sucede es que para esta época siempre en la presa, en el fondo de la presa, siempre se producen lo que llamamos una microalga. Esa microalga no son visibles a simple vista. Siempre cuando el agua llega a la planta, transparente, color normal, pero cuando se le echan los productos químicos, entonces resulta que el agua lo que hace es que se pone turbia. Pero esa agua se me ha mandado a los laboratorios y esa agua no tiene nada, nada de contaminación. Sin embargo, los residentes insisten en que el agua no está apta para consumo ni cualquier otra actividad. El mal olor que expiden, por lo que reiteran llamado a INAPA. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.